hola chavales que tal estáis espero que bien y bueno aquí estamos en otro vídeo más con dejalo con con alvar y con dani saludar he hecho a la escala al maravilloso ya ya está matando el toti no ojalá me lo han crecido se encuentra todo creo esto si se encuentra todo muere 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 y bueno sabio lo contigo que ahora me ha dado la esta de silva ahora la esta de silva ahora y ahora si escuché silvido son míos tranquilos si es que la da por silvar ahora la visita de digo si el pere tío la noche pues esto es que la sensibilidad con este juego el puño de la vida no 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 creo que no se sube este va franco este maravilloso venga 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 ha muerto ahora ya ha matado uno creo ahí estamos ahí estamos no no me ha muerto uno me lo han quitado hijo de puta a ver que tal esto vale se acaba la partida venga troll 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 vamos a jugar otra claro jugamos otra aunque aunque tarden 1500 en horas corran pero si no hay un mapa tío es que solo hay un mapa tío eso es la caca es que solo hay un mapa vale me mata me mata me mata me mata me mata y yo ahora subiré otro y yo ahora subiré otro entonces y yo ahora que ya estoy grabando víctor hablar hola ahora otra vez hablar hola bueno ya me ha entrado en el estado de locura yo soy cascos, hablar y entrar del vídeo así o que? bueno, da igual, no se oigo bueno chavales que voy a acabar ya aquí el vídeo porque no lo se oigo a estos pero bueno, le voy a subir es un troll, es un tío y bueno, que adiós chavales, el es favorito, sí, hasta luego, adiós